El niño que va a nacer de Santa María es el Mesías prometido que viene a traernos a todos el don de la reconciliación, del perdón y de la paz. Las luces y los adornos. Ya estamos en el atrium y ya vamos a entrar a ofrecer nuestra ofrenda de la natividad. Con esta corderilla que trae el mayoral que traen los pastores de buena voluntad.